con lo que te vende el seguro de la casa puedes arreglar el problema de la empresa, ¿no? ¿Y tú cómo sabes que la casa tiene un seguro? Patricia, ¿crees que Valentina y yo nos podemos quedar aquí nada más esta noche? Lo siento mucho, pero no. Es que alguien más está quedando aquí. A ver, ¿cómo de qué hablas? Ay, disculpa, buenas noches. Perdón que te pregunte, pero... ¿tú agarras esto? A ver, además nunca lo había visto. ¿Es una joya? Les tengo una mala noticia. ¿Qué tiene? ¿Es grave? El padecimiento que tiene Carlitos es complicado y su corazón ya está muy débil. Tengo los días contados, Adelona. ¿Cómo? Si no me hacen un trasplante, no voy a sobrevivir. Este dinero está maldito. Ah, ¿perro? Sí, Toulouse.